Los problemas de control urinario afectan a millones de estadounidenses y usted sabe mejor que nadie en qué medida pueden limitar su vida. Si ya probó cambios en su dieta, cambios en su estilo de vida, medicamentos con efectos secundarios desagradables u otros tratamientos y los resultados no son los esperados, es hora de buscar otra opción. El tratamiento de control urinario de Medtronic que ofrecen los sistemas Intersteam brinda un alivio que le cambiará la vida. Imagínese la vida sin límites al tener que ir menos al baño, tener menos accidentes y volver a hacer sus actividades favoritas. Los sistemas Intersteam estimulan levemente los nervios sacros del área pélvica que controlan la vejiga y ayudan a reestablecer la comunicación entre la vejiga y el cerebro y reducir los síntomas. La mayoría de las personas describen la estimulación como un hormigueo que nunca debe producir dolor. ¿Cuál es la mejor parte? Hay estudios que demuestran que este tratamiento produce resultados efectivos y duraderos. Durante el primer año, el 85% de los pacientes con vejiga hiperactiva que usaron este sistema tuvieron éxito. Y después de los primeros cinco años, el 82% de los pacientes con vejiga hiperactiva que usaron este sistema tuvieron menos síntomas y el 45% no tuvieron pérdidas de orina. También puede probar primero el tratamiento de control urinario de Medtronic y hacer una prueba o evaluación. Una simple intervención en el consultorio. Se coloca un cable muy delgado en la parte superior del glúteo y se conecta con un pequeño dispositivo externo que puede usar debajo de la ropa. Si el cuerpo responde bien, lo sabrá al cabo de los primeros días. También se le puede hacer una evaluación avanzada. En ambos casos, el sistema de evaluación genera una estimulación similar a la del tratamiento en cuestión. Su médico puede determinar si el tratamiento de control urinario de Medtronic es correcto para usted. Pueden producirse complicaciones con la evaluación que incluyen el desplazamiento del cable, problemas técnicos con el dispositivo y un poco de dolor temporal. Entonces, si usted y su médico deciden continuar con este tratamiento, el próximo paso es una breve intervención ambulatoria para colocar un dispositivo pequeño en la parte superior del glúteo para que pueda seguir sintiendo alivio gracias a un sistema discreto completamente implantado. Este tratamiento aprobado por la FDA es ajustable, reversible, apto para hacer resonancia magnética de todo el cuerpo y produce resultados duraderos sin la necesidad de tomar medicamentos todos los días ni de colocarse inyecciones periódicamente. Además de los riesgos relacionados con una intervención quirúrgica, las complicaciones pueden incluir dolor en los lugares del implante, nueva aparición de dolor, infección, desplazamiento, migración del cable, problemas con el dispositivo, cambio, cambios indeseados en la función urinaria o intestinal e incomodidad por la estimulación. Hable con su médico sobre cómo puede reducir al mínimo estos riesgos. Los médicos han indicado este tratamiento para los problemas de control urinario durante más de 20 años y cientos de miles de personas lo han usado. Trabaje con su médico para determinar si el tratamiento de control urinario de Medtronic que ofrecen los sistemas Intersteam es correcto para usted, porque usted se merece una vida sin límites. Medtronic. Juntos más lejos. Medtronic. Juntos más lejos. Sánchez, notes. Gracias.